Quería invitar a toda la gente de San Carlos para el viernes en Santa Clara, un pupilo acá de la zona, va a representar a San Carlos, debuta como amateur, su primer pelea, estamos acá ya hace un mes que lo estamos entrenando, con toda la expectativa para que gane, seguramente va a ser así, así que entrenándolo duro y bueno, invitándolo a todos para que lo vayan a apoyar, es importante eso en la primera pelea, así que bueno, están todos invitados. ¿Cómo fue justamente el proceso? Ustedes hace poquito que están aquí en la vecinal, pero están trabajando intensamente y bueno, ¿cómo fue el proceso para que él ya pueda presentarse en una pelea? Bueno, en realidad él venía ya entrenando y bueno, vino y nos habló a nosotros para prepararlo para la pelea y bueno, ya te digo, hace un mes que estamos con él y bueno, esperemos que sea todo bien, que seguramente va a ser así, está bien entrenado, bueno, con ganas de pelear, que es lo importante eso, así que bueno, esperemos, con mucha expectativa, seguro que va a ser así y va a ganar y bueno, es bueno también el apoyo de la gente, que vayan y lo valienten y estar ahí con su gente. Perfecto, bueno, hablamos directamente con él, bueno, en principio nombre y apellido. Tomás Ror. Bien, Tomás, ¿cuánto hace que practicas boxeo, que entrenas? Hace un año ya, ya que venimos practicando y hace poquito se me dio la oportunidad de la pelea y lo hablé a ellos dos para que me den una ayuda y la verdad estoy agradecido porque me abrieron las puertas del gimnasio y estamos entrenando full. Bien, justamente vamos a hablar un poco del entrenamiento, ahora que se acerca el día de la pelea, ¿cómo trabajan? ¿Cómo es justamente ese proceso previo? Sí, estamos entrenando casi dos horas por día, entrenando siempre a full, cuidándonos un poco también porque también se... El tema del peso, el tema de eso es, hay que hacer dieta, hay que entrenar duro, con conciencia, así que la disciplina tiene que ver mucho en esto, así que... Descanso, alimentación, salir a correr, porque una cosa es por ahí practicar, pero otra prepararse para una pelea tiene otras cuestiones. Tiene que cuidarse un montón en todo, en los detalles mínimos, él tiene que descansar, alimentarse, cuidarse, hidratarse, bueno, y salir a correr, entrenar cada vez más y con más ganas, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál va a ser tu categoría en el marco de qué es la pelea de un festival, un evento de esas características? Sí, la categoría mía es de 60 a 64 kilos, estamos rondando ya los 64 kilos y... Sí, el festival lo organiza Bustos Vogue de Galve, pero vamos a estar nosotros representando acá el gimnasio de Sol y Manu. Muy bien. ¿Cuántas peleas van a ser? Si tenés idea de un poco cómo se va a ir desarrollando, por ahí para la gente que además quiere ir a observar un poco de boxeo. Sí, creo que son 7, 8 peleas, que también está un chico de acá, que está entrenando con los chicos de Galve, pero él pelea para ellos. ¿Y cómo se viven estos días previos? Bueno, vamos a contarle a la gente, estamos hoy en lunes, es el viernes la pelea, ¿cómo se vive justamente estos días? Sí, un poco también nervioso y los cosos juegan en contra, pero tengo que esperar que vamos a ganar porque tanto entrenamiento tiene que valer la pena, ¿no? ¿Cómo fue justamente la decisión de participar, de una pelea, dar ese paso hacia la competencia? Un día fui a guantear a Galve y me vieron que me ofrecieron si quería pelear. Y justo yo había dejado, hace dos meses que había dejado de entrenar y lo hablé a ellos. Y se dio la oportunidad que ellos me puedan entrenar y ahora estamos justo para ir a Santa Clara, ahora el viernes. La idea es participar de alguna otra pelea que se presente, sabemos que se necesita obviamente un descanso, una preparación y demás, pero la idea es que en este 2019 se pueda repetir tus presentaciones. Sí, sí, seguro que vamos a seguir peleando acá con los chicos, vamos a entrenar. Esto recién empieza, como dice Sol, y vamos para adelante. Es fundamental eso, es fundamental también tener pelea siempre, para no perder el ritmo de pelea ni nada de eso. Así que en esto es bueno cada un mes, mes y medio, pelear de nuevo. Bueno, más allá de él, no es el único que se estaría preparando, ¿no? Para algo similar. Tenemos un pupilo acá atrás nuestro, está Metabolsa, se escuchan los ruidos, yo, Cristian, que también está con ganas de pelear y lo estamos preparando para eso, para ver, ni bien esté, lo vamos a hacer pelear. Bueno, te dejamos, si querés, bueno, invitar a la gente que te acompañe. Invito a toda la gente de San Carlos, si quieren ir el viernes 12 de abril, en el club de Santa Clara Fútbol Club, en Santa Clara Buenavista, y hay anticipada la venta acá en el gimnasio de Sol y Manu, todavía quedan, así que si quieren acercarse acá, van a encontrar anticipada. Bueno, muchísima suerte. Gracias a vos. Bueno, Soli, también, bueno, me imagino muy contentos y muy ansiosos por la presentación del no, porque como decíamos con Juanma, hace poquito que comenzaron y ahora se les presenta este objetivo. Sí, sí, muy, muy contentos, felices y agradecidos porque el gimnasio avanza, y ya que tengamos nuestro pupilo, estamos muy, muy emocionados y la verdad que contentos. Y dando, brindando cada vez más al gimnasio, ¿sí? Quiero comentarles también a partir de abril, hay nuevos horarios para que la gente tenga en cuenta y se acerque. Bueno, hay horario de la mañana, de 8 a 9 de la mañana con boxeo recreativo. Después arrancamos a la 1 y 30 con boxeo recreativo de lunes a viernes. Después, lunes y miércoles, lunes, miércoles y viernes a las 15 horas, Airobox, clase de Airobox, que por ahora no estamos dando porque no hay nadie anotado, digamos, que lo tengan en cuenta para que se anoten. 16 y 30, lunes, miércoles y viernes, gimnasia especial, que eso nos dedicamos a gente con obesidad, con algún tipo de problema, que podemos dedicarnos con más detalle, o sea, más aeróbico, más tranqui, digamos, en las clases. Después seguimos lunes y miércoles, hay a las 18 horas y a las 19 horas. Martes, jueves y viernes, hay a las 18 horas, a las 19.30 y a las 21 horas. Así que tenemos una disponibilidad horaria que abarca, bueno, para que no tengan excusa y vengan y arranquen, ¿sí? Así que, bueno, los esperamos y acá las puertas abiertas para que vengan, ¿eh? Toda la gente de San Carlos para que vengan a entrenar y pruebe las clases, le va a ser bien, sacar las tensiones. Bueno, y aparte, aquellos quieren hacerlo de manera, como bien decía Sol, recreativa y además, bueno, entrenando aquí a los chicos también. También, por supuesto, así que también para los chicos que quieran ya dedicarse al boxeo de lleno, lo esperamos acá para entrenar duro.